Marketing dinámico, entretenimiento en el auto, almacenamiento de datos para PYME y sistemas de seguridad digital, entre otros, son los nichos que representan prioridad para Intel y los que se enfocará en los próximos años mediante su oferta de embebidos. Así, el fabricante dio a conocer las nuevas posibilidades de negocio que representan dichos sectores, al ser un mercado poco explorado en el país y contar con un número importante de ensambladores y desarrolladores locales, muchos de ellos con capacidades y conocimientos previos para armar una solución en bebida. Dentro de las novedades, presentó una prueba de concepto en señalamiento digital, Intel Endcard, con aplicaciones para retail, la cual llegará pronto a México con integración de tecnologías para señalización, detección de géneros y rostros, con manipulación de contenidos y radiofrecuencia. Mauricio Villaseñor, gerente de innovación en embebidos Intel México, reconoció que actualmente se encuentran consolidando dicho ecosistema, por lo que ahora se ubican en la fase de relacionamiento entre fabricantes, marcas y desarrolladores de software. Sin embargo, pronosticó que en un mediano plazo las oportunidades de negocio crecerán. Hay muchas oportunidades para el canal con las soluciones de Intel Embed, hay soluciones que las que vamos a hablar como servicio, vigilancia, sistemas de almacenamiento de datos, por ejemplo estos conceptos para hacer contenido, es decir, se teniste que formar una solución ecosistema a partir de un sistema de cómputo embebido con contenidos y todo un ecosistema de partes, por ejemplo las cámaras, toda la interactividad, lo que te hace tener la experiencia rica, la experiencia innovadora, la experiencia de compra, la experiencia de comunicación. A través de entrenamientos, seminarios por internet, darles toda la tecnología, todos los fundamentos, las bases, lo que tienen ellos que saber acerca de todos estos sectores, estas verticales que hablábamos. ¡Suscríbete al canal!